¿Alguien entendió la referencia? Hola amigos, espero que estén bien y que hayan pasado bien las festividades. Para la tercera ronda del torneo de torre olímpica, el día de hoy les complazco en presentarles mi primer iceberg del canal, el iceberg de vecinos invasores. Sin más rollos, comencemos. Antes de continuar este video, Melody me comentó a último minuto este detalle. Como saben, este iceberg de vecinos invasores tiene recopilados varios datos, teorías y curiosidades, como cualquier iceberg normal, pero uno de estos datos es falso. Su deber es encontrar el dato falso, pueden mandarles mensajes privados vía Instagram o Twitter cuando encuentren el dato falso del iceberg. Quien logre hacerlo, será recompensado con un dibujo a su gusto hecho por ella. Así que volvemos con nuestra programación habitual. Son doblajes alternativos con modismos de Argentina, Perú, Chile, Colombia y Venezuela que estuvieron perdidos por un tiempo hasta ser encontrados a mediados del año 2020 por mi otro usuario llamado, ¿estás leyendo esto? Un producto que RJ menciona únicamente en la escena del principio, en la que le promete a Vincent con recuperarle su comida para no ser devorado. Como toda franquicia animada del 2000, tuvo sus videojuegos, entre estos over the edge, the game para Xbox original, GameCube, Playstation 2, PC y Game Boy Advance, un juego para Nintendo DS y Amigos Notspra 10, Playstation Portable y Cuba. Una escena que aparece cuando los créditos terminan, donde RJ y compañía van a la máquina dispensadora que aparece al principio, donde sacan muchas botanas de ahí, pero se vuelven a atascar y RJ, por ende, se frustra nuevamente, la cual es algo curiosa para las personas que nunca han visto esa escena. Hace referencia a la aparición del famoso sistema de sonido THX, en una escena en donde los niños puerco-espines, encienden la televisión de Gladys por accidente. Un cortometraje que aparece como extra en los DVDs, que curiosamente fue relanzado en el DVD de Moroso Madagascar, donde se trata de que RJ y los trillizos, le hacían una broma a Ami a Cámara Escondidas. Esta algunos no la saben, pero la película está basada en una serie de tiras cómicas llamadas Over the Edge, publicadas por primera vez en 1995, que se siguen publicando hoy en día, incluso, en sitios como Twitter e Instagram. En el 2016, se empezó una tendencia de hacer memes de la cinta en la página Reddit. Para más información, cheque el link en la descripción, pero, advertencia, está en inglés. Solo hace referencia a la versión original, lanzada casualmente el 11 de septiembre del 2001, de la canción de Ben Folds, Rockin' the Suburbs, que, como curiosidad, esta versión tenía una letra más grosera, y era como una indirecta a la industria musical. Bueno, esto tiene algo que ver en cuanto al fenómeno que fueron los memes de Reddit, ya que desde ese acontecimiento, la película poco a poco ha resurgido, debido a los memes y al factor nostalgia, tanto que ahora DreamWorks ya le puso un poco más de atención. Así es, esta cinta tiene fandom, que estuvo un poco muerto, pero gracias a ciertas cosas, está creciendo poco a poco, tanto en habla inglesa por sus memes como en habla español, por el caso que mencioné anteriormente, que rondo por Facebook y algunos icebergs relacionados al doblaje latino. Bueno, eso lo dice todo, fue el primer film distribuido por Paramount luego de la compra de DreamWorks por parte de Viacom. Un shipping hecho por el fandom de la película que emparece a RJ y Geder, la hija de Ozzy, el cual, digamos que algunas personas no ven con buenos ojos, debido a que Geder es un poco más joven que RJ, pero mejor no me extiendo con el tema. Se sabe que el actor Jim Carrey, conocido por películas como La Máscara, Ace Ventura, Detective de Mascotas, El Show de Truman, la adaptación a Ifas Chandler Grinch y más reciente Sonic. La película, se unió al proyecto en el 2002, pero que este se salió en el 2004, siendo reemplazado por Bruce Willis en el proceso, sin saberse qué pasó para que él se fuera. Otra versión de la canción es Teal, la cual no salió en la película, pero está incluida como parte del soundtrack. Spudis es una clara parodia Pringles, y su nombre en Latinoamérica es obviamente Aza Britas. Este producto es algo importante en la trama de la película, pues de RJ depende si RJ vive o muere antes de su redención. Antes de contar el dato, les diré que es una Twin Movie. Las películas gemelas, o Twin Movie, son películas con la misma trama, o muy similar, producidas y estrenadas al mismo tiempo por dos estudios cinematográficos diferentes. Pues esta película cabe dentro de este fenómeno junto con la película Open Season de Sony Pictures. Las similitudes son las siguientes. En ambas películas hay un oso, uno bueno, Boo, un oso pardo, y uno malo, Vincent, un oso negro americano. Un personaje doblado por Carlos II en Latinoamérica, uno bueno, RJ, y uno malo, Sean. Están ambientadas en un bosque templado americano. Sus premisas son sobre animales en una guerra contra los humanos, en una contra una Karen y un exterminador y en la otra contra cazadores, entre otras cosas. Esta se debe tomar bajo la visión del espectador si creer sus similitudes o no. Este se explica solo, pues el Vincent hace como en el trailer, y en la escena en la corte de la película B-Movie, sin todo el mismo Dreamworks que salió un año después del estreno de Vecinos Invasores. Una canción de The Talking Age usada en algunos trailers, la cual nunca apareció en la película final. Esta también se puede escuchar como una versión instrumental en los créditos finales de Over the Edge, de Hey. Muchas personas consideran que el videojuego es una secuela, ya que la historia se ocurre un año después de los acontecimientos de la película, usando la parte del clímax y el final como inicio, en donde tenemos que ir por una máquina de palomitas, vencer a Vincent una vez más hasta que se redimide, y rescatar a Eder del exterminador. Es la más esperada, e hipotética, secuela de esta cinta, que se decía que iba a salir en el 2016, pero nunca saldrá a Eder. Y creo que allí hay factores, entre ellos voy a explicar más adelante en el nivel 4 de la iceberg. Subredits donde se habla de la película, se publican memes, videos de esta o el videojuego en su comunidad. En efecto, cualquier cosa relacionada a esta película. Esta es un poco curiosa, pero eso sí, no lo acose. Se dice que Michael Fry, co-creador de las tiras cómicas, puede llegarte a seguir en la red social, Twitter, si publicas algo relacionado a la película o a los cómics. Como curiosidad, él me sigue en Twitter y yo lo sigo XD. Solo habla de muchos de los personajes, que fueron descartados para el producto final, el cual se explicará en el siguiente nivel. Locos por las nueces es una película animada americano-canadiense-sulcoreana del año 2014, el cual trata de una ardilla morada con cierta personalidad a cierto tratito de la lost media, y su amigo rata mudo que planean dar el gran golpe de su vida a una tienda de nueces. Prácticamente sin darse cuenta, se ven involucrados en el atraco a un banco de unos huellos gánceres. Esta cinta es considerada como una de las peores películas animadas de todos los tiempos, aparte de ser acusada de plagio a la película de vecinos invasores. Como una pequeña nota, es un pequeño gusto culposo de mi parte. Digamos que el punto básicamente es, que también esta película es conocida entre la comunidad furry, por obvias razones. Es un castor que aparece por primera y única vez en el videojuego Over the Age, Amigus Nox y sus tres ports como antagonista principal. La película tiene como satira como los humanos invaden los hábitats de especies animales además de la propia naturaleza humana. Este punto habla de un cambio del DVD de esta cinta en el inicio de la película Lo que el agua se llevó, película también estrenada en 2006. Solo eso. Aparte de Boris, Rufus, entre otros. Este se explica solito, pues en los DVDs, los storyboards y concept art salen como material extra. Confirmado por la comunidad habla inglesa, se sabe que Bernie es uno de los personajes principales menos queridos de la película, aunque el motivo es por su personalidad y comportamiento semi-paranoico, que tiene durante la película y el corto. Sean Yesbeck, Barbecue Barry, y Lady and Stock, Launch Table Larry, aparecieron en la película como recompensa, por ganar una tarea asignada en la serie de televisión de NBC de Aprendice, de 2004, programa donde aparecía o aparece cierto expresidente gringo color naranja. Otro dato inútil, pero curioso y esto es en referencia que a los dos personajes, suelen no solo ser emparejados con algunos personajes de la película, también con feces, comúnmente en lugares como deviantartifanfiction.net. Un podcast del año 2016 con el cantante Ben Foldes, por el décimo aniversario de la cinta. Si alguien me puede mandar ese podcast para escucharlo, les agradecería mucho. Este dato es algo inútil, pero es curioso, pues en el subreddit dedicado a esta cinta, hay una publicación del usuario LiafisBrewetful, el cual mostraba como le hizo un Funko Pop de Arjei hecho y repintado por el mismo. Si quieren verlo, pueden ir a la descripción de este video, y clicar el link que dejaré allí. A diferencia de lo que se piensa, no le fue tan mal en la taquilla. Una vez se emitió un anuncio de promoción de la cadena de supermercados Walmart antes de la estrena de la película, pero fue sacado de circulación rápidamente después de que Michael Fry y T. Lewis, creadores de los cómics, se pusieron, citando las supuestas actividades antiambientales de Walmart. Se menciona que los derechos del cómic fueron adquiridos por la 20th Century Fox en febrero de 2001, los cuales al final, fueron pasados por el CEO de DreamWorks, Jeffrey y Katzenberg, cuando ésta estaba estancada. Para más información, puedes consultar al link que estará en la descripción. El bosque sería mucho más grande, de lo que pudimos ver similar a una Sutoquia modesta. Además, esto tiene que ver con los personajes eliminados, ya que se tenían planeado como 200 de estos. Entre ellos, Rufus, Norbert y un perro caniche llamado Waffles. Hay un storyboard muy curioso al cual, es que éste los personajes aparecían en un patio, haciendo un luau clandestino en una casa de propietario desconocido, en donde Alley hace una especie de cóctel con varios productos azucarados, el cual se cree que fue eliminado para evitar alguna controversia. Solo hace referencia que había muchas referencias a marcas de comida chatarra reales en las primeras versiones, storyboard y concept arts, las cuales nunca salieron en el producto final, porque al parecer, pudieron perder la licencia para usarlos en la cinta. Ejemplo de esto son las Spudies que originalmente eran Pringles, las cuales salieron en este storyboard que ven en pantalla. Solo hace referencias a fanfics de la película, los cuales abundan en la página fanfison.net, en el que existe una sección dedicada a estos, donde hay joyitas y algunos cuantos en Wattpad. Originalmente, se anunció para su lanzamiento en noviembre de 2005, pero fue pospuesto hasta mayo de 2006 para evitar competir con Wallace y Gromit, la batalla de los vegetales de Artman Studio, que se lanzó en octubre de 2005 y también distribuido por DreamWorks. Ambas películas tienen la luna llena como una parte algo relevante de la trama. Un apartado pequeño donde se mencionan algunas cuantas teorías. Algunas bastantes interesantes y otras, simplemente ridículas. Hubiera englobado a todas, pero hay una que tiene su propia explicación. Hacia referencia a la noticia de que Wanda Sykes, la actriz de voz del personaje de Estela, confirmó que es lesbiana en el año 2008, y que está casada con una mujer llamada Alex Sykes. Esto es muy XD, pero para los doblajes japonés y coreanos de la cinta, Heather fue doblada por la artista de K-Pop Juan Boa o conocida por su nombre artístico, Boa. Si no lo sabían, el perro Rottweiler que aparece en la escena de se llama Margett, pero nunca se menciona su nombre en la película. En el podcast de 2016 del nivel anterior, se menciona en un punto que la canción Family of Misery sería una versión regrabada de otra canción llamada Landed del mismo Ben Folds, el cual nunca se hizo. Otro Shipping de la comunidad, solo que es de los dos protagonistas, RJ y Baird. Se refiere a pitidos bastante fuertes que se escuchan en las partes de los túneles en el juego, a partir del nivel del alcantarillado. Este punto suena algo escatológico, pero lo comentaré de todos modos. En una escena, los dos protagonistas de la cinta, son perseguidos por un perro al cual le dan un laxante para distraerlo. Aparte de esa descripción, no se encuentra nada de esta supuesta escena eliminada, la cual para fortuna o desfortuna, es los media. Esta película, a pesar de ser la primera cinta de DreamWorks, en no ser lanzada en VHS, tuvo lanzamiento a este formato en Corea del Sur, junto con otras cintas que también lo tuvieron, ya que allí aún seguían siendo populares, a pesar de que este formato, se empezó a descontinuar en el 2008. Eran un mero rumor de internet, hasta que la cuenta, de Twitter Obscuro Media Relices, pudo adquirir varios VHS con sus respectivos doblajes coreanos. Es un chiste recurrente entre fans de vecinos invasores, el cual es que siempre se refieran a Ozzy, padre de Heder, como un DILF. ¿Pero qué es un DILF? Un DILF es la contraparte masculina de una MILF, una clase de madre. ¡Cumiaaaame! Solo que obviamente es un padre en vez de una madre. Eso es todo el punto. Esta está conectada directamente con el punto de vecinos invasores 2, y el por qué no ha salido a la luz, ya que se dice que DreamWorks tuvo una pelea con la editorial United Media, que se fue a la quiebre en 2011, quien tenía los derechos de Overdead Genese, entonces debido a algo relacionado a una cláusula de derechos de autor. Aquí una pequeña dramatización para nada humorística de este hecho. Hola, DreamWorks. Hola, United Media. Oyes, lindos cómics, ¿me prestas los derechos de esos cómics, porfa? Es que me encantaría hacerles unas películas. Pues Simón, y si quieres, te presto también los derechos de Pérez Víjores o Akin. Ah, genial, gracias. Unos momentos después. Hola. Págame la puta cláusula, te despide este chuerco. No, si te los pago, pero porfa no me mates al Shrek. Oye, DreamWorks, pero ahora que me los pagaste el varo, pero por lo que hiciste, no habrán vecinos invasores 2, ni película de Pérez Víjores o Akin. Así que diles a tus amiguitos que se cancele todo. Lo siento, chicos, ya no se va a poder. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Un incidente en la vida de RJ que involucra a una podadora, la cual le arrebata a su familia, aunque esto sí, realmente no está confirmado esto, ya que es probable que fuera un invento para chantajear al grupo de animales. Esta es una teoría publicada en Reddit y que circula un poco por internet, el cual asegura que la película es una advertencia marxista de la influencia corrupta del capitalismo, donde RJ representaba a los pobres, Vincent a los ricos, Flavis a la burguesía y demás cosas que suenan a índole político. Por si les interesa leer esta teoría, pueden mirar el link de la descripción, pero eso sí, la teoría está en inglés. Por cierto, podría les traería una traducción de esta teoría al canal, pero eso sí, no estoy muy interesada en ese tipo de cosas. De esta no hay mucha información en internet, pero un usuario de Discord de habla inglesa, quien prefirió que lo dejara en el anonimato, me contó algo relacionado a un material perdido o algo curioso. Pues me cuenta que por el año 1997, un pequeño estudio de animación en Inglaterra, adquirió los derechos de las tiras cómicas, para hacer una película animada 2D, la cual se estrenaría en 1999 entre Estados Unidos y Reino Unido. Y que la cosa que más me sorprendió es que en el cast de voces, dijo que solo sabía que Vern sería interpretado por nada más, y nada menos que el músico y ex integrante de los Beatles, Paul McCartney. Sí, suena algo alocado, pero lo que me dijo es bastante sorprendente, pero eso sí, me contó que la película la cancelaron, porque el director de la cinta, se había robado el dinero y que huyó como todo Gil España, para no volverse a saber de él, solo para que el estudio cerrara sus puertas, como por 1999 o 2000. La trama según era casi como la película de 2006, pero con un poco más de acción, donde los persiguen una científica malvada y unos abuesos. Pero eso es lo único que se dé la cinta, aparte de que la iban a distribuir por Columbia Tristar, un video para su lanzamiento en Gringolandia, y que sabe eso porque su padre trabajó en la producción de la película antes de su cancelación. Pero desde ese mensaje, no me ha vuelto a responder ya que tenía una duda cerca, de si tiene en su poder algo de material que corroborara su existencia. Esto digamos que es otro de esas curiosidades que nadie preguntó, pues RJ fue nombrado Riton en los doblajes francés, y Rich en el doblaje alemán respectivamente. Pues digamos que es probable que esto sea una posible Lost Media, ya que esta beta solo se puede ver en forma, de trailer como material extra en el videojuego Shrek Super Slam. Este apartado será un poco raro, pero si existe solo una, la cual está catalogada como Trollpasta. Pero si hay algo de esperanza, podría estar escondida una buena creepypasta de esta cinta. Pues digamos que algunos storyboards a veces, pueden ser encontrados en internet en algunos sitios web de algunos de los artistas, que trabajaron en la producción de la película. Un artista algo conocido que hace imágenes Rule 34 y Rule 63 de los personajes de la película, siendo los más comunes RJ, Stella, Ham y Vincent, pero estos tres últimos en su versión femenina, los cuales están en su Deviantart y Deuter. Aunque no solo de la película, también de otras franquicias como Madagascar, Open Season, Alpha y Omega, etc. Este dato también estuvo en el mismo podcast del punto del nivel anterior, el cual dice que el cantante británico Phil Collins, conocido por sus soundtracks en películas como Tarzan y Tierra de Osos, haría la banda sonora, según palabras de Ben Follis. Y hablando de los media, es un planteamiento de que como solo, hay pocos concept arts storyboards que están circulando en internet de las primeras versiones, así que es posible que exista algo de animación de las primeras versiones que probablemente nunca saldrá. La teoría conspirativa de las estelas químicas, también llamadas quimioestelas, plantea la creencia errónea de que las estelas de condensación de larga duración dejadas por los aviones a gran altura son en realidad estelas químicas, que consisten en agentes químicos o biológicos rociados por los aviones con fines nefastos no revelados al público en general. Pues el punto hace alusión a que se puede llegar a ver estas cosas durante la cinta, por lo que tal vez, los animadores hicieron alguna pequeña parodia. Esto tal vez, era mera casualidad. Pues digamos que estos casos me lo pasaron en un servidor de Discord donde yo soy la dueña, en el me han contado que hay personas, de Twitter en su mayoría, que aseguran que después de que después de ver el largometraje, han desarrollado un fetiche por alguna cosa específica, como Borea Augusto Salgo Sanos Furry, como el de las zarigüeyas. Hay una teoría subida y creada por el usuario CJ33333 en su página de DeviantArt, la cual plantea una posibilidad de que su madre murió. Y como dato, de manera oficial solo se le menciona en el videojuego. La teoría completa estará aquí en la descripción, únicamente en inglés. Una frase extraña que Borea menciona durante el nivel de alcantarillado cuando pasas para evitar las máquinas aplastadoras. A palabras del actor de voz de Vincent, Nick Knoll dijo en un video lo siguiente. Vincent no es un oso malo, él solo tiene problemas de temperamento. Cuando ve a alguien que conoce como RJ robando sus cosas, él en vez de pedirle amablemente que se lo devuelva, diría te voy a matar. ¡Mira vos! ¡De solo ver rule 34 de vecinos invasores! Como dice su lema si existe, hay porno de ello, sin excepciones. Esta no se salva de tener rule 34. Búscalo bajo tu propio riesgo si quieres saber de eso. Un fanfic de fanfición.net en donde Jami está enamorado de RJ, pero que al verlo feliz con Eder, decide acabar con su vida al no poderle confesar su amor. Es un fanfic para nada recomendable, si eres sensible a temas tan delicados como son el suicidio. Pues es más bien una anécdota algo curiosa, ya que una vez, en un directo de mi canal, alguien mencionó que llegó a existir un trailer de la secuela de vecinos invasores, el cual estaba supuestamente en YouTube, pero que fue eliminado. Pero no sé ustedes, siento que esto es más como un troleo, pero cada quien puede sacar conclusiones. Este punto más que ser perturbador, va más o menos a lo político. Esto está sacado de la página YMDB, quien también proporcionó información a parte de sitios de icebergs en Facebook. Se cuenta que algunos críticos aseguran que esta película era una especie de sátira barra critica al mandato del entonces presidente George W. Bush en los Estados Unidos. Aparte de esto, no hay más información existente acerca de este punto. Este apartado es más bien triste, ya que habla de actores de doblaje, y un actor de voz que se han ido de este mundo por alguna causa, como por ejemplo, Gary Shaldy, actor de voz de Verne en inglés, quien murió en 2016 por trombosis, César Arias, actor de doblaje quien interpretó a Ossie, falleció el 20 de diciembre del 2020 por complicaciones con una enfermedad no mencionada, Joanna Oismur, actriz de doblaje y polaco, quien dio vida a Estela, murió en 2008 a causa de cáncer, entre otros. Una escena eliminada donde se mostraba una zarigüeya que en otras fuentes es una comadreja atropellada y enterrada en una caja de pizza, pero que fue eliminada por razones algo obvias. No se tienen imágenes de esta escena. Una creepypasta la cual está inspirada en la controversial miguel y la niña de las camelías, que trataba de la vida de Verne desde su complicada infancia hasta su adolescencia en donde está en un circo en donde es acosado y humillado por los demás animales de circo. Esa creepypasta está parcialmente perdida, con un solo dos fragmentos y su respectiva sinopsis. Los dejaré en la descripción, pero eso sí, léanlo bajo su propio riesgo, ya que este es algo fuerte. Esta es más una curiosidad conectada con el tema de la Rulia 34, ya que se sabe que Estella solo tiene dos imágenes dentro de la página mientras que Ater 58, lo cual es algo raro, ya que se dice que ella es menor de edad. Algunas personas se han preguntado sobre quién realmente fue el villano de esta historia, ya que muchos creen que realmente fue Arjay debido a que por su estupidez y sus necesidades egoístas, causó una serie de eventos algo desafortunados para los supuestos villanos Vincent, Cladis y Daniel el Exterminador, siendo los dos personajes humanos y villanos principales arrestados, una perdiendo casi la cordura y el otro posiblemente empleo por el que probablemente pueda sostenerse y al oso Vincent llevado a un parque por los de control animal, siendo que supuestamente él no era realmente el malo. ¿Aquí es donde uno se cuestiona quién fue realmente el villano? Dejen lo que piensen de esta cuestión en los comentarios. Esta es una curiosidad algo mágica que me pasaron una vez. Cuando se estrenó la película, la tasa de suicidios en Estados Unidos se redujo a la milagrosa cifra de 0%. Muchas gracias por ver este primer iceberg del canal, que tenía desde hace casi un año hecho video para este torneo. Pero antes de terminar, quiero agradecer el apoyo por parte de Freeposting, un lugar donde no se hacen auto a icebergs. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!